En la región de Cozcomatepec, de 480 pesos que se vendía la caja de chayote en los mercados, con el paso de la celada del mes de enero, cayó a 45 pesos. En tanto, invierten cerca de 100 mil pesos por cada 200 matas para mantener la producción. Julio Estrada, productor de chayote en la región, expresó que el hielo acabó con la siembra. A pesar de ello, la ubicación de algunos terrenos no se vieron dañados en su totalidad, lo que les permite tener siembra para los próximos meses. Pues sí, las heladas sí afectó, como te digo. Partes donde cae bastante, pues sí, acabó con la siembra. Y donde no cayó mucho, pues todavía por ahí le estuvimos cosechando un poquito. Y este, pues la gente siempre ha sufrido con la cosa de las heladas. Ves que por esos tiempos es cuando más helada. Y ahorita, todo febrero, es peligroso para la helada. Y partes de marzo, cae helada también. Entonces ahorita lo que pasa es que donde heló, la planta, se atrasa mucho. Y donde heló, va avanzando. En el 2017, el precio de la caja de chayote se mantuvo entre 200 a 240 pesos en la región. Y en la Ciudad de México, a valer 480 pesos. Una inversión que vieron recuperada. Pero en el mes pasado y con las bajas temperaturas, el valor se desplomó hasta 65 pesos. Restando insumos, descuentos y pagos de bodegueros, el precio de la caja llegó a 40 pesos. Otro factor, a que no tenga valor el producto verde, se debe a que en la zona de Actopan y Orizaba comenzó la cosecha. Y las matas de la región están dañadas, quitando valor al producto. Incrementando la producción en los dos municipios antecitados. Enfatizó, que será hasta el mes de marzo, que con la ola de calor, el precio suba nuevamente hasta 250 pesos. Donde se mantendrá estable hasta el mes de mayo. Una nueva balanza en el mercado. Reporta para Diario El Mundo, Fidel Urbano.